Una joven estudiante que salió de la Facultad de Medicina el martes pasado fue privada de su libertad por varios sujetos que circulaban a bordo de un automóvil Mitsubishi en color blanco y tras amenazarla con una pistola la metieron al vehículo y se la llevaron a un lugar desconocido. Las primeras declaraciones de algunos testigos y la denuncia interpuesta por los familiares inició la investigación, llegando a la conclusión de que se trató de un supuesto secuestro. De manera extraoficial se tuvo conocimiento que se pagó la cantidad de 15 mil pesos por el rescate y justo cuando iban a entregar a la víctima por la calle Nasdaq y Circuito Interior se suscita una persecución que culminó en una de las calles de fraccionamiento Valle del Mezquital donde el presunto secuestrador chocó contra un automóvil color rojo y esta a su vez contra una barda. Del automóvil color blanco salieron corriendo dos jóvenes. Sin embargo, a pesar de los dispositivos de seguridad que se implementaron por parte de policías estatales y otros cuerpos de seguridad, solo se logró la captura de uno de ellos. De la cajuela del automóvil Mitsubishi se logró rescatar a la joven estudiante sana y salva. Solo presentaba algunos golpes y escoraciones por el choque. Las autoridades informaron que el detenido responde al nombre de Juan Diego y cuenta con apenas 14 años de edad mismo que ya se encuentra en la Fiscalía General del Estado por la responsabilidad que le resulte. Serán las próximas horas cuando se den a conocer más datos de los involucrados en este secuestro.